¿Qué es el Congreso Internacional del Espectro? En el marco jurídico de Espectro a través de la ley 1978, que nos permite una asignación de hasta 20 años y no solo hasta 10 años como era antes, que nos da un lineamiento muy claro en el sentido que el Espectro es una herramienta para el bienestar social y no para recaudo y así lo estamos haciendo. Ya hemos abierto el proceso para la subasta de asignación de 700, 1900 y 2500. Ya hemos hecho la primera ronda de asignación de la banda E y estamos ya en nuestra segunda ronda. Ya estamos trabajando con todas las posibilidades que tenemos para conectar a los colombianos. Antes de finalizar este año, Colombia habrá hecho un salto muy grande en el uso de Espectro para el bienestar de todos, porque es como ninguno una herramienta de equidad. Gracias por ver el video.